Muy buenas tardes a todos los colombianos. Invitarlos este domingo a solidarizarnos con todas las víctimas del conflicto. Estaremos en el Capitolio Nacional desde las 9 o 10 de la mañana. Quiero que todos salgamos masivamente para que no haya más víctimas en Colombia. Y el domingo 9 de abril, invitarlos a todos los colombianos a que nos acompañen en el Capitolio Nacional.